hay mujeres que se ofenden se ofenden pero de verdad cuando el hombre no le echa la leche en la cara porque esa mujer quieren al mismo tiempo cuando le echan la leche en la cara quieren al mismo tiempo ponerse la verdad que si a casa es una mascarilla con lechita caliente y que un anti arruga ah ah si tú te como el tipo de mujer pregúntale la mujer antes de tú botar esta leche y decirle mami te gustaría que yo te eche la leche en la cara pregúntale porque si tú si te toca una mujer de esa que le gusta que le echen la leche en la cara y tú no se la echa hasta enemiga tuya se pone se pone enemiga mortal mortal oye que le echen su lechito en la cara esa niña quiere que le den su leche y no se la de muy fría porque la pobrecilla dásela bien caliente para que haga su facial y la vejez no le tiene rápido dicen ellas y